Al Fercho Microjack Oye, vas a sudar Vas a llorar Y vas a perrear Acuérdate que el Fercho No se le dedica a cualquiera Entonces, ten cuidado Y a quien llamas A quien le mandas los videos Y a quien invitaste al show Te quiero ver pasan bien bien toda la noche El Fercho está por lleno Llega Villas ¡Vamos! 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 A ver si me vuelve a ver No mansi te sientes solente Y me extrañas No sé te sale mi nombre Difícil quiero ver por mi en otra cama Dime quién te va a querer ¡Vamos! ¡UNFOR сцен! Quiere buscarme en otra piel primera Disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La lina no quiero un venezano A ella le gusta lo que ha tomado Y yo en una casita y en él está loca Ese culo se fue ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero meterme en una gata mejor Si te duele, con la que se tome un panador Partido que juego, partido que meto Estaba otra vez llamando, diciendo que era el gol Pensando en mí Que tu puta me pasó, que me perdí A ver si en la foto te vendí Voy a ver la lina, siente lo que yo sentí ¿Qué era así? ¡Vamos! 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 Dime quién te va a creer Pero no lo que quería hacer Quiere buscarme en otra piel ¡Vamos! 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 Me gusta y me nota, en mi vega Busco todos los fines de semana A ver si me vuelto